Esa historia comienza con una invitación a nuestro protagonista para celebrar el año nuevo en un hotel de moda. Al llegar, encontró al anfitrión Gerardo Martí, opulento banquero pidiendo que retiren el centro de mesa, un arreglo floral de crisantemos que le hacía recordar a un cementerio. Él, solo por llevar la contra, se mostró a favor de los crisantemos ya que daban un color a la mesa. Martí solo fingió una sonrisa que ocultaba su cólera y se puso a renegar y a hablar pestes del año que se acababa. Según él, un año fatal, lleno de hambre, miserias, guerras y epidemias. Un año tan malo que debía borrarse de la historia. De repente, Angelito Comegen, otro invitado, dijo que sí, que era un año fatal, pero que de buenos dividendos para Martí, ¿no? Esto, aunque verdad, no le cayó para nada bien al banquero aludido, y poco a poco la cena se fue poniendo más tempestuosa. Martí, queriendo quedar bien, pidió más champán, lo que puso a la gente más divertida y sociable. Angelito Comegen no dejaba de hablar de los dividendos de Martí, por mucho que se le jalara el pantalón por debajo de la mesa para pedirle que no lo haga. Todo iba bien hasta que, de repente, el banquero perdió su palidez habitual para ponerse de un tono rojo granate. No podía hablar tartamudeada. Se llevó las manos al cuello y se desabrochó la camisa y se deshizo el nudo de la corbata. Se tambaleó y se cayó de su silla. Todos fueron a socorrerlo y empezaron a pedir a gritos a un doctor. El maestro Sala llegó con uno que, mientras se inclinaba para socorrer al accidentado, dejó impresionado al protagonista. Ese doctor era un médico viejo, de fríos ojos azules y de manos de marfil, bastante esquelético. El bulto de sus huesos casi se salían de sus brazos y hombros. El protagonista impresionado gritaba que el médico era un extraño, casi un aparecido. Pero todos le contestaban que era un gran especialista reconocido. El narrador no entendía si estaba frente a una visión. La realidad que tenía frente, lo miraba, le hacía señas, quería hablarle, pero era puro hueso y pellejo. Le dirigía una mirada suplicante, como si pidiese amparo y justicia. De repente, le señala su frente y sobre ella lleva el año 1919. Era el año que despedían y que en una hora se estaría yendo. El ser se acercó a Martín, quien pasó de rojo púrpura a color cera. Lanzó un leve suspiro de sus labios y su cabeza rodó sobre su hombro. Era como si el año ofendido se hubiera vengado de quien tanto lo ofendió. El año se consideraba víctima. Había sido acusado sin razón e hizo pagar a Martí. El protagonista le habla, aunque nadie más parecía escucharlo. Le dijo que ella no era la culpable del mal año, pero que había cometido un delito grave al matar a Martí. Y que no podrá pagar por él porque lleva la muerte consigo. El ser le respondió con una voz funeraria, que era cierto, que ya se iba a morir, pero que le llorarían y extrañarían y que lo recordarían como los buenos tiempos. Se despide justo cuando un reloj anuncia la llegada de las doce. Cada toque resonaba en su corazón y sobre la mesa en la que estaban comiendo. Surgió un objeto extraño. Era una concha de nácar en la que había un recién nacido que lloraba con desconsuelo. Él quiso acercarse a la criatura, pero cuando llegó a ella, se asustó. El añito nuevo, cubierto de lacras y pústulas, era asqueroso. Casi no tenía forma. Y así nació Voldemort. No es gracioso. No, segura. No, voy a seguir. El narrador no sintió compasión por ese ser y le deseó la muerte. Buscó alrededor al año viejo, pero ya no estaba. Era claro, ya no pertenecía al mundo. El dueño ahora era ese engendro horrible que estaba sobre la mesa. El narrador salió con asco y pavor diciendo para sí, estamos fritos. El narrador salió con asco y pústulas.